Dígamelo mi gente, que lo que aquí activo es su canal Amado Cray. Como pueden ver por el titular, vamos a hablar sobre algo muy interesante de 6ix9ine y la probabilidad de que le quiten el band que tiene en la industria musical, ¿verdad? Bueno, antes que todo, vamos a entender el contexto y es que 6ix9ine actualmente no ha estado lanzando nada de música, ¿verdad? E independientemente de que haya lanzado música, su música en la radio, por lo menos acá en Estados Unidos, no se escucha por este band que tiene o esta prohibición manejada, no sé por quién, según un grupo de personas, vamos a poner estos DJs que siguen por la calle, de que entendieron que el chivateó y no podemos promover a un chivato porque el rap tiene que ver con estos códigos de calle y todo lo demás. Y van por esa idea, ¿verdad? Entonces 6ix9ine no ha sido tocado por muchos DJs como Funk Flex, que es uno de los más populares acá en Estados Unidos, el que ha visto los freestylers que pone la gente y todo lo demás, ¿verdad? Es uno de los más populares. ¿Qué pasa? El que sigue el género acá en Estados Unidos sabe que está ocurriendo un caso muy importante del grupo YSL, ¿verdad? Liderado, vamos a decir, por Young Thug, que fue acusado de racketeering. La misma acusación que le hicieron a 6ix9ine en el momento, ¿verdad? Pero creo que el caso de Young Thug es estatal, el de 6ix9ine era federal, ¿verdad? Hay una diferencia en relación a ello. Sin embargo, en ese grupo de YSL también se encontraba otro miembro, Wanna, que de hecho, gonna, ¿verdad? Que de hecho, él también había colaborado con 6ix9ine en una canción en el álbum de 6ix9ine, ¿verdad? Cuando él estaba en su momento. ¿Y qué pasa? Que esta persona, gonna, o como dice Charleston White, gonna tell, El chivateo, de cierta manera, o por lo menos admitió que YSL no es un label, no es un label de música, sino que también es una ganga, ¿verdad? Que eso es como si fuera una clase de chivateo indirecto porque está quitándole la probabilidad a Young Thug de defender a YSL no como una ganga, sino como un label, ¿verdad? So, muchos individuos, por ejemplo, Lil Baby que dejó de seguir a Gona, el mismo Busy que ha hablado sobre este problema, y otros raperos de Estados Unidos entienden de que Gona ha chivateado, ¿verdad? So, no se le puede admitir en la industria. Sin embargo, pasa algo muy interesante en este caso, y es que al parecer hay un favoritismo, porque muchos individuos se han negado a decir algo en relación a lo que sucede con Gona. So, parece que están jugando el favoritismo, como 6ix9ine lo había dicho anteriormente, porque 6ix9ine también había acusado a otros individuos, los raperos, de haber chivateado. Uno de ellos que, de hecho, admitió de que sí chivateó, pero en relación a una persona de que ya estaba muerta, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿pero eso es chivatear todavía? E incluso invita a la pregunta de si hubiera chivateado independientemente estuviera vivo en el momento, ¿verdad? Porque es muy fácil uno decir de que yo no voy a chivatear, siempre y cuando no me encuentre en la situación para contestar con las acciones, y no simplemente con la palabra, fuera del peligro. So, el punto es el siguiente. Funkflex está viendo esto, y él está haciendo la siguiente pregunta. Bueno, deberíamos entonces quitarle el ban a 6ix9ine, deberíamos quitarle la prohibición musical que hay en la industria, porque yo veo que no se está diciendo nada de Jonas, o actualmente no hay un problema con ello. Entonces, él está poniendo a lado a algunos individuos que él entiende que sin son reales, por ejemplo, pone a Bobby Shmurda, que hizo los años que hizo, Rowdy Rebel, Ferry Webb, Boozy, como dije, que sé, bueno, ya saben, y Young Thug, que es quien actualmente se encuentra peleando, en ese caso, ¿verdad? de YSL. So, esto nos deja saber algo. Una, probablemente, bueno, él incluso le dice a 6ix9ine, 6ix9ine, si tiene alguna música que vas a lanzar. So, es muy probable de que este año sea el regreso de 6ix9ine, con la ayuda de los DJ, porque una de las razones por las que 6ix9ine tuvo esa baja, no es solamente porque él chivateó, porque si vemos los números de YouTube, que sí, se pueden manipular con las publicidades que uno puede poner y todo lo demás, sin embargo, si no lo tocan en la radio, es mucho más probable de que no vaya a tener ese reconocimiento. Algo que es impresionante, porque si ven su Instagram, aún mantiene un engagement brutal, si tomamos en consideración que ha sido Black Bolt, vamos a decir por él, por la industria musical. Así que, déjenme saber ustedes lo que piensa, mi gente. Suscríbanse si les gustaría escuchar de nuevo la música de 6ix9ine, y vamos a ver si eso se aparta un poco de la controversia que él usualmente incitaba. Algo que creo improbable, ya que eso es parte de su persona, vamos a decir. Pero bueno, suscríbanse y denle like.